transición de regreso programa la tele de realidad al estilo Iván Ruiz allá la gran sombrilla el show del mediodía sigue saliendo para todos de Víctor Víctor ustedes siempre me ven cantando salsa y eso, pero yo quisiera que me escucharan en alguna oportunidad cruz de navaja esa baja este bolerito es lindo y así que ustedes me den la aprobación para de momento hacer un hombre de bolero que lo está haciendo todo el mundo va y yo puedo pero depende de ustedes este dice así de Víctor Víctor, te busco al cielo una mirada larga buscando un poco de mi vida mis estrellas no responden para llevarme hasta tu risa todo está bien o las que es fumar te he visto eso se ve lindo a una región de tus recuerdos me llevan sombras de tu risa todos levanten la mano los están tomando para llevarme hasta tu risa te busco perdida en tres sueños el ruido de la noche me vuelven en un pelo te busco la inmensa Celia Cruz seguro seguro que deben estar encontrándose en este momento en en esa mirada larga al cielo en esa mirada larga al cielo el inmenso Víctor Víctor hoy simplemente te estamos dedicando un un tiempo un tiempo del que mereces un tiempo del que tú invertiste en nosotros tiene audio esto con el maestro Jackie vamos a acomodártelo Iván dame un momentito para acomodártelo ayúdame a Iván hoy gracias sí vamos perfecto vamos a tener en breve a Diomar y la mala sí ya tenemos tenemos a la competencia compañera al cielo una mirada larga qué hermoso qué hermoso qué hermoso vamos a tener a Diomar y tenemos al Pollo también vamos a hacer una ok vamos a ver sí sí usted lo sabe esas flacas sí sí lo sé porque tú me lo has dicho ¿no? pero ¿cómo andan los artistas por la paz? ¿están en paz? estamos en paz y vamos a tratar de seguir en paz sí este ahora mismo como que tenemos la resaca del trabajo tan grande que tuvimos en el festival del 567 tuvimos una marcha sí bueno hay gente que todavía tiene los pies metidos en agua caliente y otro y otro con su bola de los tres golpes ¿sí? sí ¿cómo no? y poniéndose su hoja de sen bueno siga cantando Vitico fíjate como está lloviendo yo me voy a poner en ondas románticas además que la canción anterior me golpeó y me golpeó casi algo así ¿no? buscando pero no encontré pero voy a voy a cantar una canción que hace mucho tiempo no canto en televisión y que fue con la que me di a conocer para toda la gente de La Vega que fue tan amable conmigo el viernes pasado quiero dedicarle esta canción dice así si supieras cómo te quiero jamás pensarías que yo nada más lo haría porque las cosas que nacen del corazón tienen su nombre y le llaman amor aplauso para Vitico aplauso para Vitico allá en el cielo y ahí tenemos tenemos a Diomari tenemos a Diomari Diomari la buena Diomari la mala y al pollo vamos a hacer el camino por donde andan los amantes mira ven a no perder ni un instante porque el tiempo es enemigo de la gente que se quiere de verdad yo no te prometo el cielo te prometo una casita chiquita y bonita con paredes de colores con cupidos de amor y quizás alguna flor yo no te prometo nada que no te pudiera dar tremendo muy bien bravo muy buena Diomari 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 también está muy afectada Diomari es una artista de los pies a la cabeza con un corazón enorme y una sensibilidad a flor de piel yo me imagino las lágrimas que habrán recorrido tu mejilla a partir de enterarte de de la ida al cielo de nuestro Víctor Víctor hola Diomari está con el pollo ahí también un artista de mil batallas muy sensible y también que amaba a Vitico cuéntenme ustedes mis amigos preguntarles cómo se sienten yo creo que está de más pero díganme qué dice su corazón ahora si júrate esto ha sido algo muy difícil para nosotros sobre todo para los amigos cercanos porque Vitico estaba recuperándose la última vez que estuvimos juntos fue para un live que estábamos haciendo para Radio Televisión Dominicana un proyecto muy lindo que él tenía de varios artistas y cantautores haciendo lives media hora cada uno y él me dijo Malinche tú eres la segunda yo soy el primero y tú eres la número dos entonces yo le dije pues vamos a hacerlo bien rápido y temprano porque mi hermano tengo que esperar lo que viene en una ambulancia de San Francisco de Macorís ese fue prácticamente el último día que pasé con mi hermano porque eso el día en la madrugada mi hermano partió tenía todo este tiempo que no venía a la capital y entonces hacer como ya integrarme a lo que es esto entonces decido venir el miércoles a integrarme a empezar de cero sacar fuerzas entonces ahí me entero que Vitico se puso mal o que ya no le iban a dar de alta a Zoveida le habían dado de alta a él no entonces cuando llamo a Nicolás y le pregunto Nicolás explícame y me dice sí realmente hay que orar porque de repente hoy pasó algo que no lo entubaron y no podemos pedir más que no sea oración entonces al otro día pues temprano me enteré a la hora que pasó María Cela me llamó para decirme y luego confirmé con Freddy y ahí fue que supe la mala noticia en ese momento pues llegan tantas cosas a mi mente porque recordar todavía no puedo aceptar que se fue sino que todavía está con nosotros y su alma está aquí y esto es un momento grande para decirle Vitico te agradezco te amo mi Malinche te amo mucho y que en este tiempo que estás en despedida de lo material pues sepas cuánto agradecemos los dominicanos por tu legado cuánto agradecemos por tu por tu ser tu forma de ser humano una persona totalmente comprometida con la gente solidaria una persona que me enseñó tanto porque como nos decíamos lo antichévere él me enseñó mucho acerca del medio me enseñó mucho me decía Malinche tú tienes que soltar y dejar tú tienes que soltar y dejar pero una persona como él como Sonia como el mismo Freddy que han sido tan comprometidos tan entregados con causas sociales como me van a decir tú tienes que soltar y dejar aprendí de él de su sencillez porque él sumamente sencillo no le gustaban las cámaras no le gustaban las entrevistas en los camerinos él con todo el tiempo con su familia que son sus músicos tanto a Ramón Francisco a Joelito con quien compartimos tantas veces muchos conciertos juntos porque él me acompañaba me decía no Malinche tú cantas con mi grupo y yo me llevaba al pollo entonces hacíamos una fusión recuerdo que él me decía que yo le acordaba mucho a Sonia yo me imagino que todos los de ese clan José Antonio la misma Xiomara Fortuna Patricia ese grupo de ellos un grupo tan espectacular que ha marcado nuestra historia nuestra historia la historia de la cultura de la República Dominicana un grupo de muchachos que se atrevieron a hacer cosas diferentes que cuando la bachata pertenecía a otro a un extracto social que era de que la música lo guardia ellos se atrevieron a grabar bachata eran personas totalmente revolucionarias en todo el sentido de la palabra nos enseñaron a nosotros y nos dejaron que no hay que temer no hay que hacer si usted no puede tener miedo usted tiene que ser entonces hoy quisiera quise compartir esto esta parte con ustedes para que el país sepa que ahora tenemos que invertir en los valores reales de nosotros de nuestra música de nuestros cantautores tenemos que buscar la manera de nuestra identidad conectar con nuestra identidad conectar no podemos permitir que se sigan yendo y que nadie sepa nada ni nadie sepa quién es quién no podemos en sentido general a nivel popular Vitico llevó la bachata a nivel internacional ustedes saben que 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 el mismo bolero Pirela le grabó un tema el tema en ese tiempo Felipe Pirela Felipe Pirela que esa canción acuérdense cuando él la compuso que confusión él le dijo canta un poquito que eso no tiene nombre que confusión desde que llegaste tú en mi corazón solo hay una inquietud y yo sé que vendrás como llegue el verano después de un frío invierno al aliviar mi corazón a fundir nuestro amor con una sola inclusión los dos robame robame el corazón eso si quisiera yo sentir esta pasión que me quema y yo sé que vendrás como llegue el verano después de un frío invierno a quemar mi corazón a fundir nuestro amor con una sola ilusión los dos vuelve vuelve otra vez vuelve el aplauso para Diomari para Vitico venga el aplauso hermoso para ellos gracias Diomari otra vez gracias a ustedes gracias Diomari gracias Pollo gracias mi amor querido tan sensible tan tú este país te valora muchísimo también a ti Diomari este país te valora muchísimo Vitico donde quiera que estés Diomari el pollo nosotros te dedicamos esto el show sale para todos ya regresamos chau Gracias por ver el video.